muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal primero y antes que nada agradecer a la desarrolladora lo diré por facilitarme el código y ahora vamos a ver fórmula one the ex vamos a ver un jueguecillo que tiene un platino de media orilla vale un momentito que me deja sordo un momentito que me deja sordo sabes vale y vamos a ver un jueguecillo que vamos a ver un jueguecillo que tiene un platino de media hora tiene platino y tiene 1000 g está para x boy para playstation en playstation se puede conseguir dos tiene esta que hable se pueden seguir en play 5 y en play 4 y es un platino de los típicos fácil y yo aunque sea media hora pero lo podéis conseguir lo podéis conseguir directamente y automáticamente todo lo voy lo vais a conseguir automáticamente salvo uno que os voy a explicar ahora completa la serie en novato vale en cualquier dificultad por lo tanto lo vamos a poner en fácil y ya está adelantada 10 coches adelanta 5 coches adelanta 3 en una sola carrera que para ganar vais a tener que adelantar 3 si o si usa los frenos 5 veces usa los frenos en cualquier carrera usa 20 busteos de nitro usa 10 veces el busteo usa el bus en cualquier carrera vale gana 3 carreras en cualquier dificultad por lo tanto si queremos hacer de arriba de completar la serie en novato lo vamos a hacer gana una carrera en el primer puesto en cualquier dificultad gana cinco carreras y ganar 10 carreras vale por lo tanto en el momento que tengamos hecho la serie no lo voy a explicando en el momento que le demos serie novato en el momento que ya hagamos por ejemplo alguno de estos gp simplemente luego toca repetir cualquiera al que más nos apetezca el nivel fácil en este mismo nivel novato para completar las 10 victorias vale vamos a voy a dejar por aquí una primera carrera para que veáis que en una primera carrera bueno lo voy a hacer con vosotros para que veáis que en una primera carrera aunque los controles al principio aunque los controles al principio son son difíciles es decir yo todavía no sé ni los controles voy a ver vale pero yo este tipo de jueguecitos ya he pulsado el freno vale este tipo de jueguecitos a mí me mola porque yo lo he jugado mucho antes yo soy un viales que aquí podría haber no salimos el bus vale el bus en el cuadrado perfecto es decir lo primero es saber los controles una vez que llevamos los controles no tanto asequible y una vez que ya tengamos los controles controlados y demás pues ya no vamos a tener problemas hay que hacerse sobre todo primero con los controles porque luego una vez que nos hagamos con los controles pero este primero esta primera prueba es para que veáis que tal y como empecemos vamos a tener ya directamente fácil dos trofeos vale así que hemos quedado sexto pero hemos conseguido tres trofeos directamente así que nada lo único que tenéis que hacer es lo que os he explicado tenéis que vamos a salirnos lo voy a reexplicar vale lo único que tenemos que hacer es comenzar la serie novato elegimos cualquiera tenemos que hacer los cinco bien hecho vale tenemos que conseguir la win en los cinco y luego cinco victorias más a elegir en cualquiera puede repetirse vale así que esto sería todo aquí sería el platino espero que os guste si os ha gustado y os ha servido que le deis a la que comparte que suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y